¿Qué pasa? ¿Pero qué invento es esto? El invento supuestamente era su boda con Toni. Lo del jueves en el ayuntamiento de Majadahonda fue la mejor interpretación de su carrera. Suya flamante cuarto esposo también podría optar a un Goya por su papel. Yo no viene con intenciones ninguna. Yo no le puedo dar más explicaciones, ustedes no me quieren creer que vamos a hacer. Pero el destino estaba que fuera así. Eh, claro que sí, cubanete, claro que sí. ¿Sabes lo que yo te digo? Que todo esto, todo esto termina en boda. Era el hombre perfecto. Lo bebo. Es un pato, Mariano. No fumo, ni café. No fuma. Pero años después, el amor se esfumó.